hola amigos cómo están mi nombre es edgar dar y enricado camela y formo parte del programa social talleres de artes y oficios comunitarios el día de hoy les voy a explicar cómo hacer pasta de papel mache esto nos va a servir para hacer piezas es como es como una pasta es como como plastilina es bastante moldeable al secarse ya se endurece nos puede ya seca antes de hacer la mezcla con pegamento o con engrudo nos puede durar bastante entonces la podemos tener ya seca ya molida y pues ahí a nuestra disposición para cuando se requiera claro que sí materiales vamos a necesitar mucho papel reciclado vamos a necesitar mucho cartón reciclado vamos a necesitar una cubeta de esas que tenemos en casa con las que acarriamos agua o en la que guardamos cosas una cubeta de 20 litros de esas viejas vamos a estar a necesitar agua y vamos a necesitar una canastilla donde colar una canastilla grande grande vamos a necesitar también este pegamento o engrudo primer paso vamos a agarrar papel reciclado y lo vamos a cortar en los trozos pequeños entre más pequeños más fácil va a ser aquí ya tengo cortados varios por ejemplo aquí tengo un pedazo de papel o sea cualquier tipo de papel de todo tipo parte de papel reciclado nos va a funcionar todo esto cartón esto esto entre más pequeño quede mucho mejor es mucho mejor entonces todo este papel ahora lo que vamos a hacer paso 2 una vez ya teniendo nuestros pedacitos de papel reciclado lo vamos a meter en una cubeta la de 20 litros y le vamos a echar agua vamos a dejar esto por un día o dos para que esté bien mojado y podamos molerlo paso 3 una vez teniendo nuestro papel húmedo ya podemos molerlo a mano con una licuadora de mano o con un molcajete que no se use posteriormente lo vamos a secar en nuestra canastilla paso 4 una vez ya escurrido nuestro papel lo vamos a poner a secar en el sol en nuestra canastilla paso 5 una vez ya seco nuestro papel maché vamos a mezclarlo con engrudo o pegamento y vamos a ir mezclando homogéneamente para que quede bien nuestra pasta tenemos que ir desmenuzando completamente para que todo esté bien incorporado y nos quede una pasta bastante moldeable una vez que ya esté lista ya podemos vamos a empezar a modelar la aquí si se dan cuenta ustedes no se pega a las manos y ya vendría siendo como la astilina y bueno así es como iríamos trabajando con la con la pasta de papel maché espero que esto les ayude en sus próximos proyectos y esto es lo que hicimos para modelar el cabello en el vídeo de cómo hacer una catrina catrina de tamaño real entonces pueden buscar el vídeo aquí mismo en las redes de artes y oficios de mi parte sería todo les agradezco su tiempo y espero que este vídeo les ayude cuídense mucho hasta luego de las chicas y y y y y y y Gracias por ver el video